Música Esto que estamos viviendo es terrible para nosotros, es terrible. Yo a veces escucho situaciones de vida y salgo enferma, como de una profesora que me dijo que ella comía y su familia no lo sabía, sus hijos no lo sabían. Ella esperaba que se retirara la feria y sacaba la fruta mala que botaban y ahí podía comer. Entonces, tú no me puedes pedir que no me emocione, no tenga rabia con esto. Es rabia lo que uno tiene, porque no es justo. Música El caso mío, yo trabajé 40 años, ganaba 700 mil pesos cuando jubilé y cuando me dieron el primer sueldo, quedé con 180. Y nosotros tenemos colegas que están ganando 90 mil pesos. Entonces, es algo que es incomprensible para nosotros, porque incluso hay muchas colegas que se han visto obligadas a trabajar. Música Para seguir luchando. Y voy a seguir hasta que muera o hasta que nos paguen. Música 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 Música